La figura de tu padre se convierte un poco en una figura borrosa, ¿no? Bueno, estás utilizando un generoso y amable eufemismo, porque no es una figura borrosa, es una figura que desaparece totalmente. Desaparece. Yo tenía seis años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre. Y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con dos niños, una hermana mía que tiene un año menos que yo, mi única, mi único hermano, hermana, y yo, al cuidado de ella. Mi madre era una mujer totalmente indefensa, porque aunque tenía una excelente cultura, vivía en un mundo, en el mundo argentino de los años 20, es decir, un mundo machista a 100%, donde una mujer tenía que quedarse en su casa y si pretendía ejercer algún trabajo, alguna profesión liberal, mi madre podía haber sido una excelente traductora, por ejemplo, puesto que sabía inglés y alemán, además del francés y naturalmente el español. Fíjate el juego que le daba a eso. ¿Qué posibilidades que tenía? No, no, pero era absolutamente impensable. En ese momento era impensable. Y entonces mi madre tuvo que aceptar pequeños empleos en la administración nacional, porque eso sí era honorable, ¿sabes? Sí, sí, empleado público, sí, lo otro no. Entonces tuvo que educarnos con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca más. ¿No volvió a hacer acto de presencia? Bueno, no volvió a hacer acto de presencia cuando me enteré de que había muerto. Muchos años después en la provincia de Córdoba tuve una comunicación de un abogado que me comunicaba eso por algún papel que había que firmar, ese tipo de cosas. Gracias.